Y comenzamos aquí con otro nuevo video Así es Bien inspirada Hasta la bicha dice con toda la inspiración Así es, continuamos En otro video más No sabemos por donde vamos, pero vamos para abajo Miren mucha Salud, salud Gracias Gracias ¿Cómo está el dúo ya Karen? No, no Tampoco Un destornudo Tiene que hacerse Con toda la fuerza posible Toda la fuerza posible Yo no puedo Yo si lo hago Se me sangra la nariz ¿Sabías? Porque son toxinas No, una vez yo estornude Pero vieras que ardor Pero lo voy a hacer No A mí, a mí, a mí A mí, a Samy A la alpenta ¿Qué le vas a hacer a mí? No A esta le voy a hacer pues No, la reclaman lo llenas de moco Gracias por acá Es que es muy pando Ay, mi niño 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 Al darme al sol y ya estuvo ¿Qué? A la risa le da Ay, mi niño Mírate, me lo voy a meter yo Ay, mi niño Ay, mi niño ¿Cómo así? Pues al ver el sol Ustedes miran bien así Bien, bien Negres Ay, así, sí Papá Olga ¿Era con serio las cosas? A la hija le tocan a esto de aquí Ah, pues eso es lo que no le dejan hablar bien A la hija le tocan a esto de Lula Espera, espera, espera En la boca En la boca En la boca En la boca ¡Puchito! Ay, no, ay, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Él le tira una mano a la nariz. No, ¿por qué? Yo me voy a dejar el estornudo. Tal vez le entra la nariz. Espérame. No cae, no. Le puede golpear a alguien ese palo y... ¿Y entonces no va a estornudar? Esteban andaba una espina. Esteban andaba una espina y le dije yo, no hombre, le dije yo, avientas a volar, hombre. Y él no, al ratito me espinó. Hablando. Hablando de nariz, dijo. Agátele. Mira vos. Agátele un pato. Mira. Mira. No, pero jugando está haciendo un masaje. Sí, un masaje. Allá para encima. Allá para encima. Y entonces, él tenía la espina al ratito, no sé quién le pasa pegando en las manos. Estoy hablando de nariz. Dime la mano. Una, la otra. Tengo un hermanito. Que cuando estaba chiquito. Cuando estaba chiquito. Oiga la Karen, hablando de nariz, dice yo. Cuando estaba así Karen. Unos ocho años tenía. Unos ocho años tenía quizás. Y él andaba comiendo pepeto. Pepeto. La semilla de pepeto. Él vino y se la metió. Pero nosotros no sabíamos, no nos dábamos cuenta que qué era. Hasta que le empezaron a salir ramas. No, te voy a contar. Por aquí, por allí donde salía en realidad. Ay Dios. Pues sí. Hasta que ya veía. Que cuente. Y mi papá, como ellos lo chineaban y todo. Entonces, él le sentía mal olor en la nariz. No sabíamos que era. Y luego después, mi papi se afligió. Ya tenía ocho años. Ya hablaba bien. Yo de ocho años digo. Estaba chiquito, estaba chiquito. Estaba de unos cinco años. De cinco a seis años. Pero de eso también a diez años ya. Y después mi papi se afligió. Y lo llevó al hospital. A ver qué pasaba. Y este lo revisaron, lo revisaron. Y le dijeron que tenía una semilla de pepepe. Aquí adentro. Y... O sea, que pasaba bastante tiempo. La iban al hospital queriendo que la sacó. Bueno, los doctores. Y no podían. Llegaron a un acuerdo que le iban a operar de la nariz. Pero dice que en un momento. Mi papá y mi mamá oraban por él. Para que no lo operaran. Y dice que el medio le hizo. Así. Cabal, le salió la semilla. Como ya chuca, ya debe chiquitillado. Una vez ahí estábamos. Huecho. Un maíz o una ceñera. Con lo húmedo. Y nacen, ya nacen. Además al niño una ramita le venían saliendo por la nariz. Va Ramón. Fíjate que una vez que estábamos grabando ahí. Me fueron a llamar que un sobrino de... Yo me recuerdo de eso. Se había metido un grano de maíz. Y ya se lo habían intentando sacar. No podían. Llegando a la unidad de salud. Un niño que era un talegueo. Aquí lo llevaba allá afuera. Solo que a la hija le salió. Por ellos fuimos allá abajo. Él quería pasear. Sí. El niño pobre es el socillo. Olga. Olga. Mira, vamos a llegar. Miren con la cara. Bien, bien. Lo grabé. Lo grabé. Yo estoy enfocando. Rene. 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 Tantas historias. Cuidado. No me dejo toda la recámara. Porque... La recámara. Pues la recámara. Está sucia. Tienes que ir a la cama. Ajá. Recámara. Te mataste. Gracias a todos los muchachos. Ustedes por haberme ayudado. Ya sabes, Ramón. Gracias por el paquete. Apuerte todo el almuerzo. Perdón si le hago así. En serio. No. Así fue. Ramón. 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 No va a ver. No va a ver. No va a ver. No, pero... Algún día. Ay, no. Y yo tan contenta que iba a ver. Karen. Tan contenta que iba a ver. Voy. Espera. Después que mire todo lo que hizo. Ramón me lo cubrió. Primero, tío. Este, levante. Ven, ven. No era mi intención. Taparlo. Miren que este volado es el sol. Lo se mueve. No, no. Levantátelo un poquito. Ayúdame tú, Ramón. Deténale ahí, Ramón. No, no. No, no. No la dejas sentar. Ayúdame tú. No la dejas sentar. Ayúdame tú. Sopla la madre. No la dejas sentar. Hay que intentar. Ahí me diste. Espera, así ve. Nunca la suelta. Ya. Ya. Ya cuando ha sacado. Espérate, Olga. Espérate. Olga. Va a botar la... Aquí está, aquí está, Olga. Es la vieja buscando. ¿Cómo estaba buscando? ¿A mí la andaba buscando a la Olga? Una piedra le vamos a dar a la Olga. Tal vez le bote los dientes desde la suelta. No, 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 no. Pero tenés que... No, 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 no. Pongas para acá para que se te vea. Así se vas a poner, ¿ves? Pues ahí te va a colar. No, se va a ligar un moco. Y esa risita. Ponte la herpes. Sí, yo no he intentado. Dale la cámara. Ayúdame, yo quiero ver. Ahí va la cámara, cabalito. Ni maldita, no agarran nada. No, no, no agarran nada. Pero ustedes tienen que... Vale. Este plan duro. Voy yo. Pa' bueno me lo voy a tragar. Es que anda mal de la tos por un chistito así de feo. No les torne nada del otro mundo. No, es que yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. la batalla fue arruinada por redes se pone nervioso no confía ni en tu propia sombra no se pone nervioso no se pone nervioso 1,2,3 se pide bien ahora se aplica la cara no se pide no se pide no se pide yo pido Nintendo porque se calucó dale bicho dale pues no lo veas me pego me pego dale pues dale pues dale ya ya caro no 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 es que no la suelte despacio es que no le hagas es que quédate recta más duro suéltela no no arrima la boca va a soplar duro no no ya se les han pagado la nariz ramon Soplalo con toda tu fuerza No, es que lo que pasa es que este tiene un labio Yo quiero intentar Yo también Es que esta de mía mucho pesa No pesa El corcho no pesa Un foco, creen que no lo traen Un foco Empieza Rene Dale vos, yo te lo voy a dejar Ah, esa ve Esta si es chiquitilla ve Que dica Es así, le va a meter a Darí Es que Caro Ahí así, cabala, agarra la trompita Ahí así Caro, suéltela Es que la Caro le hace así, miren Y con el dedo gordo quita la presión del aire Café mare la nariz para que no Para que no haya fuga de aire Esto es para la Olga No, está bueno para que no haya fuga de aire Imagínense yo el día lunes Imagínense yo el día lunes ¿Por qué yo? Imagínense yo el día lunes Aquí así, miren ¿Cómo está volado aquí? Aló, fíjate que estoy mal Y a veces No, fíjate, fíjate Por Dios, holga No, hombre No, de aquí arriba no lo agarres De abajo Ay, hasta tal no agarra una cosa No, está bien Agárralo, Ramón Miren, fíjate, estoy mal De la gripe, miren Mira Se desmayó Ya es potable Yo creo que está ahí Ya no trabando las patas Vamos a la alzológic Ya, como vaya Aquí venía La gente Mira cómo anda El lomo Y nosotros rescatando Bueno Saluditos para todos los amigos Que nos han visto Gracias por estarnos acompañando Los muchachos han intentado De todo aquí Hasta René me dio una estrategia Para cuando no quería trabajar Para hacer la llamada Al patrón Lo único que ya va a ver El video Mira Mira En pleno Hoy en la mañana Cuando se puso lo más helado No le alcanza el volado Para la nariz Ni que fuera a Juan No, no anda Juan aquí Hola Bueno Ya por soltar el relinchido Se ve lo que le hizo Bueno Saluditos para todos Gracias por habernos acompañado Nos vemos En un próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!